El juego del sábado, ¿en dónde rankea, en el top qué de la carrera de Carlos Vela entra la final de MLS Cup? Pues la verdad que si me conoces sabes que no te voy a hacer un ranking porque cada momento es diferente, cada momento es especial y pues el que estamos ahorita para mí es el más importante porque los demás ya pasaron, otros que puedan venir no sabemos. El único que sé y el único que estamos preparándonos y estamos listos para disfrutar es el del sábado, así que para mí y para mi equipo es el más importante. ¿Es más una presión o una motivación en tu caso el ser campeón con el AFC? No, motivación totalmente. La verdad que cuando vienes a un equipo nuevo donde era el primer jugador, pues hay muchas dudas de qué puede pasar o qué no puede pasar, pero desde el primer momento sentí que este lugar podría construir algo bonito, podríamos hacer algo alrededor de mí y fue algo donde me hizo dar el paso de venir a Estados Unidos, de poder sentirme importante, que iba a ser parte muy importante de todos los logros que este club tuviera. Y cuando el año pasado ya terminaba, sentía que todavía me faltaba, me faltaba ganar más con este equipo, me faltaba obviamente el título de liga, el poder disfrutar este tipo de momentos con mis compañeros, con el club, con los fans en el estadio, con mi familia. Creo que era algo que todavía no me había tocado vivir y que me faltaba y les dije vamos, vamos a lograrlos. Obviamente buscar más dinero siempre se puede buscar en cualquier otro lado del mundo, pero no es cuestión solo de dinero, era todo. Yo estaba muy contento aquí, sentía que aún podía dar más a este club y pues gracias a Dios estamos en una situación muy importante. Esta es la probabilidad de ganar la MLS Cup 2022, Los Ángeles Football Club tiene ventaja de 65 a 35 sobre Philadelphia Union.